Origen de la sinfonía Para hablar del origen de la sinfonía debemos remontar a las épocas del barroco, donde la ya existente orquesta barroca se convertiría en lo que ahora conocemos como orquesta clásica. Uno de los cambios más importantes en el paso del barroco al periodo clásico es que en el barroco la música se basaba en la relación que tenía una voz con las demás voces, a lo que se le conoce como contrapunto, mientras que para el periodo clásico había una voz principal a la que conocemos como melodía y las demás voces empezarían a ser subordinadas a esta, a lo que se le conoce como armonía. Este cambio representaba una revolución para la forma que se tenía acostumbrado a escribir música, a este punto en el tiempo se le conoce como la creación de la sonata, del latín aquello que suena, y es que la función de la música ya no era la de llevar a cabo el movimiento de un mismo sujeto melódico en toda la pieza, sino más bien generar un discurso musical, es decir, dar el lucimiento individual y cuyo sentido no depende tampoco de la palabra o de un texto, ni está subordinada a ninguna otra actividad, ya sea esta una ceremonia o un baile, algo parecido a una historia con principio, desarrollo y final. El término sinfonía ya se utilizaba en la edad media, pero fue hasta el final del barroco que se fue adoptando la forma musical que hoy conocemos, particularmente se le llamaba sinfonía a piezas musicales que predecían a una ópera u oratoria. Músicos como Alejandro Scarlatti ya utilizaban este adjetivo para referirse a la asociación de piezas, generalmente de tres movimientos que predecían a alguna ópera. Poco a poco, estas piezas se empezaron a separar de la idea de ser una obertura a ser tocadas por sí solas, es decir, ser tocadas para solo escucharse. En un principio, estas piezas predecesoras a la sinfonía solo se tocaban por instrumentos de cuerdas, que cambió en el momento que se le agregan oboes y cornos. Este paso marcaría la entrada al preclasicismo, la música se vuelve más melódica y se desarrolla en las décadas centrales del siglo XVIII. Para ese periodo, poco a poco se le fueron agregando instrumentos a la plantilla de orquestación de una sinfonía, siendo la orquestra de la corte de Mayhem la única que contaba con una nueva instrumentación. Dicha instrumentación permitía a los espectadores estar en contacto con dinámicas nunca antes escuchadas en la música barroca, como es el caso de los latices o contrastes. Para este paso, se empezaba a introducir el tercer y cuarto movimiento que caracterizan a la sinfonía, cuyo modelo fue heredado para compositores como Franz Josep Haydn, los cuales establecieron la evolución de la sinfonía tocada por cuatro movimientos. Pero fue hacia el año de 1792, cuando uno de los alumnos de Haydn llegarían a revolucionar la historia de la música. Un joven de nombre Ludwig van Beethoven, quien al no estar conforme con las enseñanzas de Haydn, también se volvería alumno de músicos importantes de la época como Antonio Salieri. Para los años de entre 1796 y 1798, Beethoven ya se había presentado como un músico-compositor con algunas obras escritas para piano, que incluso le dieron giras por las ciudades de Berlín, Praga y Budapest. Con la influencia por la revolución francesa en pie, el día 2 de abril de 1800, en el Buderhert de Viena, se llevaría a cabo el concierto que cambiaría para siempre la forma musical de la sinfonía, y que llevaría también a la música a una de sus más grandes expresiones artísticas, pues fue el día en que Beethoven estrenaría su primera obra como sinfonía, que desde el primer movimiento ya representaba un cambio total a todas las ideas antes propuestas por los músicos de la época. Así pues, se consolidó la forma musical de la sinfonía con mayor auge hasta el día de hoy, compuesta por cuatro movimientos, generalmente el primero alegro o rápido, el segundo lento adagio, el tercero minento exquerzo, y el cuarto final. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. ¡Gracias!